El pinche niño manco Ahora nos vamos a reír de un niño manco El pinche niño manco Todo meco niño Se queda parado el prop Siéntese a la verga Mi inglés habla porque se puede poner un angel de la caja Que se puede hablar inglés El pinche está parado como un tío Oh, este es Cholen No te canta el mismo como Cholen Queda para parar Queda para parar El gran pro La conecta ahorita ah cabrón que paso pues pues solo es aca Bien, le damos un free kill al manco Le vamos a dar un free kill a medida que nos vamos Porque El gran pro no me puede matar El gran pro no me puede matar a un manco Digo que ese nombre es el más manco Si me voy a llamar así Tengo que ser el más pro Mola buena el manco Wow 13-1 Goofy Mira el otro, queda parado ahí Queda parado como Ok Perfectly good kill Perfectly good kill Respectable kill ¿Qué es más difícil, aprender inglés o sonar rockets? Esto es muy bueno ¿Por qué hacemos? ¿Por qué usa el actor? ¿Tenica de practitioner con lo que habla ? Esta es con gente No question for this. Sniper only players. That's hard. Un niño manco. Pintelada Bergen. A little more. Pintelada Bergen. Pintelada Bergen. 3-4. el ángel fronja es un manco el ángel fronja es un manco el ángel fronja es el ángel fronja el ángel fronja es el ángel fronja es el ángel fronja el ángel fronja es el ángel fronja es el ángel fronja el ángel fronja es el ángel fronja 6.20 6.20 7.20